Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy la Reina Bruja transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y acuérdate que aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace de mi página web para que te vayas a mis redes sociales únicamente por enlace, ahí le picas y te lleva directamente a mis redes sociales únicamente por enlace, acuérdate que hay muchos TikTok falsos y otras redes sociales haciéndose pasar por mí, pídeme en el WhatsApp un mensaje de audio donde escuches mi voz para que te conste que yo voy a hacer tu amarre y tu hechizo y te funcione correctamente así que abusados mis guerreros de luz con otras redes sociales falsas además ahí también te dejo la sección de los testimonios y el canal privado de vídeos donde estoy colocando la brujería más fuerte y poderosa que aquí ya no puedo poner así que vete a mi canal privado de vídeos y este es un amarre que se llama el hombre será dulce y cariñoso contigo ay este es un amarre muy muy hermoso con un panal con un panal de miel estos panales de miel lo que hacen es endulzar a tu pareja que te ame que te quiera que te adore que no tenga ojos para ninguna otra persona que únicamente quiera estar contigo verdad que sea dulce cariñoso que te dé su dinero que te trate bonito que te sea fiel y si ya se fue pues que te extrañe que te extrañe sexualmente que extrañe estar contigo que extrañe tener relaciones íntimas contigo que te sueñe y que únicamente pues se le dé la situación y la idea de tener amoríos contigo así que mis guerreros de luz pues este es un amarre muy muy especial aquí estaba escribiendo pues los nombres en el papelito verdad de las personas a las cuales voy a amarrar yo trabajo mucho con los nombres de las personas a veces con fotografía a veces con los nombres porque con el nombre se tiene poder sobre el espíritu de la persona siempre el nombre va a ser más fuerte el trabajo con el nombre porque con el nombre tenemos poder sobre el espíritu de la persona para que la podamos dominar y traerla contigo y que esté contigo verdad que se porte pues amoroso dulce y cariñoso aquí ya tengo un frasquito bien esterilizado para poder hacer esta magia poderosa y le voy a cortar un pedacito a lo que es el panal ve nada más y ve que miel tan hermosa este panal es un panal que tiene miel de mantequilla así se llama no es una miel que está aguada o clarita como otras no es incluso esta miel es amarillosa se llama panal de miel de mantequilla y son muy difíciles de encontrar de verdad a mí estos productos me los traen de la sierra junto con otros ingredientes que ya no puedo subir aquí por eso vete a mi canal privado de vídeos ya no voy a estar pudiendo subir otras cosas aquí así que vete a mi canal privado de vídeos y aquí relleno en lo que es el el frasquito a la mitad donde voy a colocar el papelito con ingredientes especiales verdad aquí coloco escribo el papelito con los nombres de las personas y le he hecho polvos con ingredientes especiales aquí le estoy echando también unos polvos especiales al frasco que ya no les puedo mencionar aquí ya nada más les puedo explicar cómo hago el trabajo sin pero sin decirles los materiales porque youtube me chinga entonces aquí le estoy colocando polvos especiales lo que es al frasco verdad que por ahí te darás cuenta que es polvo dorado porque empieza a brillar y otros polvos mágicos para que se dé este amor la pasión la lujuria wow este es un trabajo que endulza fuertemente a la pareja para que te ame te quiera te adore se quede contigo y no tenga ojos para nadie más aquí voy a meter ya el papelito de los nombres de las personas que voy a amarrar ahí está con todos los demás ingredientes y plantas mágicas porque aquí sin plantas no hay brujería acuérdate que tengo un canal donde estoy trabajando con las plantas mágicas así que vete a la descripción de este canal y por ahí en la descripción de este vídeo y por ahí vas a poder encontrar precisamente pues el canal de plantas mágicas con el cual pues yo estoy trabajando para todos ustedes se llama amarres y hechizos candela ahí trabajo con pura magia natural si entonces vete a la descripción de este vídeo para que veas y te suscribas a ese canal también y bueno voy a terminar de llenar mi frasquito con todos estos polvos mágicos y otra parte de lo que es el panal de miel de mantequilla para después velar este frasquito en mi estrella mágica por 21 días y terminando los 21 días pues ves el resultado contundente de que él ya cambió contigo si me tienes mucha fe y si me recomiendas con otras personas el resultado de este trabajo te sale en 15 días porque digo ahí está tu buena fe de querer ayudar a otras personas a través de nosotros se hace una cadena de ayuda verdad y como tú ayudas a otras personas y haces un buen karma un buen dharma entonces a veces este tipo de hechizos pues te funcionan rapidísimo a los 15 días si me tienes mucha fe y si nos recomiendas con otras personas sigue las recomendaciones por favor y este es un endulzamiento acuérdate no es un amarre este es un endulzamiento que hace que el hombre que ya se fue te extrañe así un chingo y que por eso regrese a verte así casi llorando porque te extraña muchísimo su corazón y te ama o el hombre con el que vives pues te ama te quiere te adora te es fiel y se da su dinero siempre los amarres con el panal de miel van a ser contundentes y fuertes para despertar el amor de la pareja una vez más hacia tu persona así que por favor pidan este amarre fuerte donde si tú tienes mucha fe y nos recomiendas en 15 días ves el resultado y es para hombres y mujeres también los hombres me pueden pedir este amarre fuerte para que sus mujeres estén con ellas y regresen con ellos muchos saludos cancún oaxaca chiapas guadalajara veracruz colima torreón ciudad juárez chihuahua la paz baja california sur por allá tenemos a texas miami cuba nebraska san bruno con ericut alabama illinois también por allá chicago canadá que también nos escriben mucho de por allá también nos pidieron saludos para colombia ecuador panamá uruguay argentina por aquí tenemos a guatemala perú que tantos trabajos nos piden de verdad también los de guatemala y de perú muchas gracias por vernos todo mi méxico lindo y querido de verdad gracias muchos saludos al estado de méxico también suscríbanse denle me gusta y regresamos